En la Municipalidad Generaleña esperan que los ciudadanos continúen acatando las directrices de las autoridades de salud en torno al COVID-19. Hasta el momento creo que hemos tenido una respuesta positiva, pero no suficiente todavía con las medidas que se nos han reiterado por parte del Gobierno Central, por parte nuestra como municipio, el cierre de los sitios públicos, nuestros edificios, la operación en aproximadamente un 50% de nuestra parte administrativa, el tema de servicio de recolección y tratamiento de residuos se mantiene en un 100% y el tema de gestión y atención vial en un 70% aproximadamente en nuestras operaciones. El alcalde de Pérez Celedón destacó el esfuerzo del comercio en San Isidro del General y recalcó la importancia de quedarse en casa. Creemos que nuestro comercio todavía está abierto entre un 20% y un 30% y agradecemos el esfuerzo tan importante que se está haciendo en tiempos tan difíciles y obviamente la recomendación número uno que es quedarnos en casa, que salgamos estrictamente a lo necesario, a nuestras necesidades básicas y cuando realmente eso lo amerite, no desplazarnos a sitios vecinos, aledaños. El jerarca también hizo el llamado a proteger a la población adulta mayor en el cantón. Cuidar muchísimo a nuestros adultos mayores, ahí hay una responsabilidad grande que tenemos como familia y obviamente la idea de que nuestros niños y nuestros jóvenes permanezcan en casa en virtud también de la suspensión del curso lectivo que se hizo. Así que reiterar las medidas que se siguen tomando por parte del gobierno central. En la municipalidad siguen muy de cerca el comportamiento de los ciudadanos y todas las recomendaciones de las autoridades. Como gobierno lo cual pues también seguiremos atentos a esas medidas junto al Ministerio de Salud, junto a Fuerza Pública, junto a la Comisión Nacional de Emergencias. En esto recordemos que la responsabilidad es de todos y así tenemos que salir por lo tanto todos adelante con esta pandemia que estamos viviendo en nuestro cantón, en todo el país y en todo el mundo. En Pérez Celedón hay casos confirmados de COVID-19 desde la semana anterior.